especiales para toda la gente que diariamente de lunes a viernes están con la voz nica en miami en especial desde cadena azul un saludo para nuestra gente de facebook de internet de twitter de todo el mundo nicaragua entera os saluda pueblo mundial vamos ahora hasta un lugar del mundo para informar con el periodista y amigo señor abel me les devuelve